MENSAJE DE HILARION ACTUALIZACIÓN DE JULIO AMADOS Vengo en las alas del amor. El camino que se está abriendo ante ustedes, se está volviendo más claro, donde se encontrarán avanzando con una velocidad y concentración asombrosas. Esto es exactamente, lo que necesitan para respaldar los proyectos que quedaron inactivos, a medida que van asimilando a las muchas energías del despertar, que los activan, y permiten sobrellevar a las situaciones inusuales, que ocurrieron en sus vidas. Estos eventos aún se están manifestando, y continuarán haciéndolo, pero, a medida que las energías sigan llegando, los vencerás sin sentir que estás dando dos pasos hacia atrás. Ustedes están transmutándose, y trascendiendo a todo lo que les sale de nuevo a la superficie, para su atención. Así es como vas trascendiendo a las situaciones de tu vida, hacia una existencia de un potencial más alto. Debes recordar, que cada uno de ustedes es un universo en sí mismo, de modo que tú, como creador, puedes ejercer, y participar con pensamientos superiores en lo que deseas crear, para luego observar cuando se manifiesta en tu realidad personal, y del mundo. Este nivel de competencia, es una capacidad avanzada de creación, y de manifestación, para aquellos que están en el camino de dominar sus propios pensamientos, e influir en los del colectivo. Aquellos que pueden ejecutar a esta habilidad con facilidad, están en el buen camino para completar las lecciones elegidas por sus almas. El camino que les espera, los llevará a nuevos horizontes, donde también, encontrarán a muchas posibilidades, cuya reflexión podrá resultarles abrumadora. ¿Qué elegir del menú, frente a ti? ¿Quieres explorar nuevas formas de curación? ¿Quieres aprender a dibujar, pintar, tocar música? ¿Bailar, cultivar un jardín sin usar pesticidas? ¿Crear esculturas que agreguen belleza a tu entorno? ¿O aprender a vencer a tu cuerpo? ¿Quieres crear nuevo tambor, o unirte a un nuevo círculo de creadores? ¿Quieres escribir una gran novela? El desafío en este ahora, es hacer una elección que especifique que quieres realizar. Esta es una exploración estrictamente personal, y no hay una manera mala, o buena para hacerlo. Esto es solo, la maravillosa idea de que has sido el creador de tu vida desde el principio, pero es la programación de la compañía, la que te ha animado a elegir una supuesta forma segura, a fin de mantenerte pequeño, en lugar de permitirte vivir a lo grande. Ahora, grandes vidas se avecinan frente a ti. Vivir a lo grande, significa que tienes una opción, en cuanto a cómo deseas abordar a este nuevo campo de exploración. ¿Cuál será tu objetivo, cómo desarrollarás tu meta, de acuerdo a tu propia, y única manera? ¿Serás tímido, y cauteloso al principio, para luego salir de este límite, a fin de tener un éxito, tal como antes solo podías soñarlo? ¿O deberías comenzar a arriesgarte desde el principio, para impulsar que todo suceda como lo habías imaginado? Como dicen, el mundo es realmente su ostra. Ustedes pueden hacer todo, depende de sí mismos, encontrar la perla en cada situación. Cuando lo hagas, confía en tu propia guía interior, y en tu buen corazón. Ustedes son donantes constantes, y ahora están listos, para cosechar lo bueno que han sembrado, con tanta perseverancia, y generosidad, a lo largo de los años. Siempre has hecho lo que se te ha pedido, con fe, y confianza. Has mantenido con tenacidad, fe, y lealtad, el yugo de tu responsabilidad, incluso en los momentos, y circunstancias más difíciles. Estos no te rompieron, sino que siempre te hicieron mucho más fuerte en tu interior, así puedas elevarte como un ave fénix, cuando los fuegos de la iniciación te alcancen. El universo te sonríe, y espera tus órdenes. Acepta que es así, y permite que el flujo se convierta en un río embravecido. Te lo mereces mucho. Sepan, que en los planos superiores de la conciencia, son bendecidos, y venerados. Hasta el mes que viene, yo soy el avión. A través de Marlen Sweetlishoff. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables.